Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Carlos González, el actor que interpreta a Rafa Enamares para siempre. Os estoy saludando aquí desde el catering donde comemos cada día. No sé si se oyen las freidoras o no. Pero bueno, quería mandaros un saludo y daros las gracias por vernos. Al fin y al cabo nuestro trabajo tiene sentido, si tiene sentido para vosotros. Así que un beso muy fuerte a Telenovelas Made in Spain. Y bueno, nos vemos pronto. Gracias.